...hoy nos trasladamos desde Albacete a Cuba... ...de qué manera, nos venimos hasta la calle Marqués de Molins... ...al estanco, para conocer a un puro artesano... ...o lo que es lo mismo, un artesano del puro. Dariel Regal es maestro torcedor, que es una cosa que hemos aprendido hoy... ...y es la persona que hace puros, ¿no? Sí, sí, son denominados, sí, el oficio es torcedor... ...y bueno, dentro de los torcedores existen varias categorías, ¿no? Y bueno, yo he alcanzado la categoría de maestro torcedor. Ajá, muy bien, bueno, y esto, ¿esto dónde se estudia, no? Es un curso, un curso que se habilitan todos los años en las fábricas de Cuba... ...y es un curso que dura nueve meses. Durante los nueve meses muchos entran sin conocer nada, como yo... ...y se van pasando varias etapas, a lo largo de los nueve meses... ...van venciendo varias etapas donde se le van estableciendo sistemas de evaluación... ...y bueno, hasta que logran hacer torcedores, torcedores de séptima categoría. Muy bien, tú eres entonces cubano, como estamos viendo, como tiene que ser un maestro torcedor, ¿no? De ahí que lo conoce todo muy bien. Represento a la fábrica H-Human, la fábrica de tabaco H-Human. Sígueme marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque él me llama, me llama, me llama... ...y necesito que suene el coro, para que se ponga a vacilar. Estamos elaborando la tripa, estamos conformando la ligada, que se compone de seco, volado y ligero. Vale resaltar que estos nombres que he dicho son nombres de la hoja que tienen varias características, le aportan varias propiedades al tabaco. Por ejemplo, el seco es la hoja que le aporta el aroma y el sabor al tabaco. El volado que tenemos por aquí es la hoja que le aporta la combustión. Y luego la fortaleza se le aporta la hoja de ligero. ¿Cuántas hojas entonces lleva? El puro lleva cinco hojas, cinco hojas. Estas tres antes mencionadas y esta que tengo aquí, que es la hoja de capote, que la función que cumple es enrolar la tripa. Esta tripa que he conformado es envolverla. Hablas de tres tipos de hojas, pero al verlas así, viendo la apariencia, son como muy parecidas, ¿no? Son muy parecidas, son muy parecidas, no del todo, pero son muy parecidas. Estas hojas tienen diferentes características, ya que dentro de la planta tienen una ubicación distinta, ¿no? Pisos foliares le llamamos. Por ejemplo, en la parte superior se encuentra la hoja de ligero, que es una hoja más reseca, más tostada, más cerca del sol, muy rica en grasas y de poca combustión. En el centro de la planta se encuentra la hoja de seco, que es la hoja que le aporta el aroma y el sabor. Y en la parte de abajo se encuentra la hoja de volado. Es una hoja que tiene mucha combustión, es muy volátil. Y, bueno, parecen, pero todas tienen texturas diferentes. Esta hoja de tripa, vale resaltar que es una hoja que se cosecha en tabaco de sol, a diferencia del tabaco tapado, que es el tabaco de la capa, que es una hoja más suave. Y, bueno, en la capa la función que cumple es la cobertura, cubrir el tabaco, como vamos a hacer a continuación. Esta es una hoja mucho más suave, una textura muy suave. Y como es más blanda, ¿no? Es más blanda, es más blanda. Esto lo permite la especie de cosecha, ¿no? Se cosecha en una especie de invernaderos, donde los rayos del sol inciden levemente sobre ellas. Y, bueno, en el afán de querer crecer y de querer buscar la claridad, las hojas crecen un poco más y se mantiene húmedo, se mantiene húmedo la juega donde se cosecha. Se hace primero una forma, ¿no? ¿Estamos viendo? Se hace primero la tripa, la tripa que al final es lo que le da el sabor, el sabor al tabaco. Es una combinación del seco, volado y ligero, que al final ese sabor identifica a una marca, a una marca comercial. Es lo más importante, es lo más importante en el tabaco, la combinación que se haga. De estas distintas hojas, ¿no? De estas distintas hojas. Todas hojas naturales, no tienen procesos químicos, todo es hoja natural. ¿Y este, por ejemplo, líquido que utilizas para...? Es una goma especial, es una resina que utilizamos de origen vegetal, se llama tragacanto, y bueno, es una goma que no incide ni en el sabor ni en el olor al tabaco. Por lo que estamos viendo, todo totalmente, completamente natural. Natural, todo natural. Cuando termina, ¿ya está preparado para fumarlo? Un tabaco, luego de hecho, debe al menos reposar 72 horas, ya que se trabaja con un grado de humedad, que esta humedad pudiera afectar un poco lo que es el tiro, el tiro que es el flujo de aire del tabaco. O sea que a las 72 horas de esta fabricación ya se puede consumir, ¿no? Se puede fumar. Vale, muy bien, ¿esta parte final que le has puesto un círculo...? Es un... se le llama pañuelo y el gorro, es para darle el acabado final. Se le corta con un... se le llama un cortaperilla, se le corta por aquí arriba. Existe un ritual para encenderlo, que antes de cortarlo se le da candela, con un... ya sea con un mechero o con una... Se le da candela, se le llama, ¿no? Sí, con una cerilla, se enciende, se orea un poco, para que se llene la cavidad de humo, se caliente el tabaco, luego se corta y es que se lleva la boca para fumar. Este puro, ahora mismo que estamos viendo que acabas de fabricar tú... ¿Cuánto tiempo tarda el consumo? Este puro alrededor de entre 45 minutos y una hora. Es un ratillo, ¿no? Sí, sí, más o menos. 45 minutos disfrutando, ¿no? Al que le guste mucho fumar un puro, muy bien, muy bien. Fíjate, 45 minutos fumándolo y hacerlo... ¿Cuánto? Más o menos. Tres, cinco minutos... Algo así, ¿no? Más o menos. Estoy viendo que hay distintos tamaños, ¿no? Sí, sí, el vitolario habano comprende desde tabacos pequeños, tabacos parejos, se le llama... ¿Cómo se le llama a este, por ejemplo? Este vendría siendo un trinidad. Un trinidad. Con unas medidas de 40 por 192 de largo. Y aquí con un apéndice. Entonces, aquí... ¿El apéndice es para algo en especial? Es una forma, una forma de hacerlo. Que son los típicos de los trinidad, ¿no? Son los típicos de los trinidad. Suele ser, no sé, alguien viene, hace así, le da esa perillita que tiene ahí y ya luego se lo lleva a la boca. Y ya lo tiene. Muy bien, ¿este? Este viene siendo un formato robusto, que es 50 de cepo por 124 de largo. Y, bueno, es de los vitolarios habano. Este viene siendo, no tiene unas medidas específicas, ¿no? Un doble figurado. ¿Un doble figurado se le llama este? Sí, que tiene dos puntas, pues termina en punta por los dos lados. Y por aquí tenemos, no sé, un monte Cristo regata, que igual es especie de una pirámide, termina en punta por un lado y en recto. Estos son, por ejemplo, cuatro tipos de puros. ¿Cuál es más o menos el que más le gusta a la gente o el que más se comercializa? Bueno, eso... ¿O son todos por igual? Cada cliente tiene su preferencia, digo yo, ¿no? Hay quien le gusta un tabaco un poco fino y largo, hay quien le gustan los tabacos de cepo grueso o corto. Eso está a gusto del consumidor. Los puros, por lo general, lo suelen, se sientan amistades, amigos, se sientan a disfrutarlo siempre con alguna copita de whisky, de ron, algún vino. Y sí, suele, le llamamos un maridaje. El maridaje con un habano, eso es... Perfecto, ¿no? Entonces, el maridaje podría ser un buen, ¿cómo dice el ron? Cubano, ¿no? Y una buena compañía, ¿no? Así mismo es. Así, conversar de las cosas que poco se conversan. Exactamente. O sea, en Cuba los buenos negocios se hacen compartiendo unos puros, ¿no? Sí, así. Sí, pero diría que aquí también. Aquí también, ¿no? Aquí también, bueno, Dariel, pues yo creo que la mejor forma es terminar haciendo el ritual, ¿no? De pueblos y gentes que yo he conocido, pueblos y gentes que yo he conocido, curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa, de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada que no veo desde niña. Sí, así mismo. No me voy a fumar yo. Y sé que además, algunos amigos míos que sé yo que les gusta mucho fumar puro, me estarán envidiando ahora mismo. Bueno, pues nos quedamos aquí echándonos un purito, Dariel y yo. Y nada, Modesto Colorado, para el Digital de Albacete. Muchas gracias.